Condi4 te trae lo mejor de la naturaleza, condimentos que llenan de sabor tu cocina, orégano, comino, pimentón morrón, el toque mágico para cada plato, pimienta blanca, cúrcuma, condimentos para carnes y pollo, ingredientes esenciales para los amantes de la cocina, chimichurri, ají extra y provenzal, lleva tus recetas al siguiente nivel, remedios yuyos que cuidan de tu salud, super mate, siempre vive, manzanillas, sabores únicos, para esos riquísimos mates, boldo, menta, anís estrellado y flor de jamaica y además mielitus para la tos, miel de aceite de carpincho envasado directamente de fábrica, clavo de olor, canela en rama y en polvo, coco rallado y en escamas, Visitanos en la avenida Laureano Maradona 650 Barrio El Reguardo a dos cuadras y medias de la avenida Juan Domingo Perón, comunicate al 3704-8156-92 con BIFOR.